Entonces, vamos a ver todo lo que les expliqué en las diapositivas, vamos a verlo aquí. Entonces, aquí tenemos motores universales. Por favor, solo habiliten la cámara 2 para que se vea más grande la imagen. Aquí vemos prototipos de motores universales. Tenemos un motor de un secador de pelo megaturbo. Este es una licuadora y podemos obtener, todo el funcionamiento es igual, este es de una polivora, un extrator. Y vemos motores universales que utilizan los taladros inalámbricos, los secadores de pelo y muchos tipos de aspiradoras como este. Son motores universales, pero por lo general no tienen reparación. ¿Por qué? Porque al destaparlos, la carcasa se daña. O sea, se desconfigura y ya después el motor se atrae. Entonces, vamos a hacer las pruebas. Como les decía, los motores universales se pueden conectar a voltaje alterno y a voltaje directo. Pero es muy escaso voltaje directo porque en estos motores grandes ya habría que hacer una transformación. Este es un motor de corriente directa. Vamos a conectarlo a 12 voltios. Vemos el funcionamiento. Si yo invierto las polaridades, tenemos que el rojo es el positivo y el negro se invierte el giro del motor. Ahí vemos que está girando. Sentido contrario a la manecilla del reloj. Si yo invierto las terminales, manecillas del reloj. Entonces, estos son motores universales también. Aquí vemos cómo vienen internamente. Tienen un inducido, un coletor. Estos no tienen bobinas de campo, sino unos imanes. Hay veces que encontramos lijadoras que nomás tienen inducido y tienen imanes que generan el campo magnético. Tiene donde van las escobillas. Aquí vemos. Si alcanzan a ver, le pegan el coletor aquí. Pues son motores universales también, pero estos no se dejan reparar. Cuando están malos, se debe reemplazar todo el motor. En cambio de estos, sí se dejan trabajar. Estos se pueden desarmar, escobillas, a veces cambio de bobinas, reparación de inducido. Vamos a prenderlos con una cámara, con una lámpara serie. Para ver el funcionamiento. Vemos, tienen mucha fuerza. No sé si alcanzan a ver que se genera una chispa. Las chispas se generan entre las escobillas y el coletor. En estos motores universales, la chispa nos dice mucho. Usted puede encontrar tres tipos de pistas, de chispa. Blanca, hay una verdosa o azulosa y una color tipo candela. Cuando es tipo color candela, hay problemas en el bobinado. La idea sería que fuera blanca. A veces por diseño, algunas manejan una chispa verdosa. Ella trabaja bien, pero eso ya es diseño. Pero la ideal sería una chispa blanca. Vamos a prender este otro motor. Para ver también, este es un motor ya más grande. Vemos. Resultó. Entonces, estos motores, que tienen un par de arranque. Desde que arranca. Aquí no se debe de la potencia, porque estoy conectándolo con la paraceria. Pero son motores que desde que arrancan, arrancan a máxima velocidad. Entonces, vamos a pasar a ver las partes de un motor universal. Tiene un estator, que son láminas de hierro. Que se encargan de alojar las bobinas de campo y transmitir el campo magnético en esta zona de acá. Las bobinas de campo. Las bobinas de campo es un arrollamiento que se encarga que cuando circula corriente, genera un campo magnético. Les explico. Cuando por un conductor pasa una corriente, alrededor de ese conductor, se genera un campo magnético. Un campo magnético. Ese campo magnético está disperso. O sea, en ese momento yo no lo puedo utilizar para nada, porque está disperso. Entonces, ¿qué se hace? Se debe concentrar el campo magnético. Voy a limpiar aquí para mostrarles bien. Se debe concentrar el campo magnético. ¿Y cómo lo podemos concentrar? Debemos de hacer un espiral. Un espiral. Entonces, concentraremos el campo magnético en este anillo de aquí. De ahí es donde surgen los motores. De saber concentrar ese campo magnético en esta espiral. Entonces, por eso es que nosotros hacemos este tipo de bobinas. O sea, lo que hacemos es una bovina para concentrar el campo magnético en esta área. Ese es el principio de funcionamiento de todos los motores. Concentrar un campo magnético en un conductor que lleva corriente. Entonces, pasaremos a ver otra parte. Tenemos el inducido, el cual tiene un devanado o rotor, devanado de alambre. Tiene un coletor. Estos coletores pueden venir de 8, 10, 12, 18, 24 y hasta 32 delgases. Por ejemplo, este es uno de 18 delgases. Este es el coletor donde pegan las dos coillas o carbones. Este es de 10. Aquí tenemos otros. Uno de 24. Este es de un taladro. Tenemos uno de 12. Tenemos uno de 8. Y tenemos otro de 24. Este es de una pulidora. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer prueba de esto, debemos de limpiar bien este colector. Ahora más adelante les muestro cómo CN hace el chequeo a este inducido. Entonces, repito, tenemos varios inducidos de diferentes electrodomésticos con 8, 10, 12, 18, 24 y hasta 32 delgases. Este colector tiende mucho a dañarse, ya por uso, o a veces se calienta mucho. Las coillas se van comiendo el coletor. Entonces, se dañan. Cuando se repara este inducido, se cambia el coletor y se cambia el devanado. Como podemos ver, algunos inducidos tienen unas, en estas barritas tienen unas protuberancias. Hay otros que traen una masa aquí en el bobinado aquí. Cuando usted encuentra un inducido con eso, es porque en la fábrica lo hacen y tiene una máquina que queda, lo mira así queda descompensado. Entonces, queda más tirado para un lado que para el otro y le sacan un bocado. Y a veces le colocan masa acá. Entonces, por eso muchos estudiantes me preguntan que qué son estas zanjitas que vienen ahí. Eso se lo sacan porque ahí todos los inducidos no lo traen en la misma parte, otros se lo traen en la parte de abajo. Entonces, debemos de tener en cuenta eso para saber, porque muchos preguntan que por qué se le ven las rebanadas a eso. Es porque queda más tirado para un lado, entonces queda con un desnivel. Y ellos ya como tienen el inducido listo, ya no lo van a desechar, sino que más bien lo organizan para que quede compensado. Vamos a hablar de los portascodillas. Los portascodillas, como vemos acá, pueden venir móviles o fijos. Aquí, por ejemplo, vemos este portascodillas, que está sujeto aquí. En la herramienta eléctrica viene, se pueden girar unos 45 grados, pero nos pueden contar de varios tipos. Pues aquí vemos que el portascodillas está vivo. Aquí también viene con el puente. Entonces, son los tipos de portascodillas que podemos encontrar. Que hay que tener en cuenta de estos portascodillas. A mí me llegan muchos aparatos de carpinteros, que ellos no le cambian las escodillas. Y debemos de tener en cuenta que en estos portascodillas hay que darle un espacio a la escodilla y un espacio al resor. Entonces, aquí tenemos el portascodillas. Y adentro viene la escodilla. Entonces, 70% para la escodilla y 30% para el resorte. A mí me ha llevado pulidoras que las ensaya uno y uno cree que es el inducido que está malo. Suenan feo y todo eso. Y las destapa uno. ¿Y qué pasa? El usuario viene y compra una escodilla muy larga que llega hasta aquí. A este punto. Entonces, el resorte queda así. Tirado para un lado, así machucado. Lo que necesita es que haga una... Esta escodilla se va deteriorando aquí y con él el suicidio se va gastando. Entonces, tiene que salir el resorte empujar hacia afuera. Así no la empuja. Porque queda del lado. Entonces, debemos de tener en cuenta eso. 70% de la escodilla y 30% el elemento que la impulsa. Para que tengan en cuenta, en los motores universales, todo esto. Pasa mucho. Algunos portascovillas vienen con una guía. Ahí donde aparecen escodillas ranuradas como esta. ¿Para qué? Para proteger que cuando se acabe la escodilla, no salga y me dañe el colector. La escodilla llega y se acaba. Entonces, como no tiene un pin de... Para parar el pedazo que queda allá, se sale el resorte y nos daña el colector. Entonces, vienen escodillas que son puesta. Esta es lisa. Esta si descuida uno daña el colector. Cuando se acaba, se cae el pedacito y el resorte sale y daña la escodilla. Esta es ranurada. La ranurada protege en el portascovilla. Viene con una guía que cuando la escodilla se acaba, se queda ahí ya. No pasa para hacia afuera. En otras, por ejemplo, en maquinaria pesada, protomartillos, la escodilla tiene un pin plástico adentro, interno. Cuando se acaba, ese pin sale y para el aparato, para el motor. Queda así. Entonces, no va a sufrir. Hay muchos tipos de escodillas. Lo ideal es meterle la escodilla adecuada y que la escodilla pase de lado a lado. O sea, libremente que pase. Hay que pulirlas. Inclusive en nuevas hay veces hay que pulirlas. Entonces, tengan en cuenta eso. Tenemos las armaduras, suplentes. Estas armaduras, por ejemplo, en algunas licuadoras vienen en una relación entre aluminio y manganesio. Son las mejores. Estas tienden a ponerse sonoras con el tiempo. Tienen un buje, cada una. Estos bujes se pueden reemplazar en ocasiones. Hay otros electromésticos que tienen balineras de robamiento. Entonces, tenemos los puentes que hacen parte, que son los que mantienen el motor, el inducido en el centro entrado. Cuando los bujes se dañan, empieza el inducido al golpear internamente dentro del estator. Y eso pasa mucho en licuadoras ósteres o en pulidoras balineras. Se desgastan y la siguen trabajando así. Entonces, se deteriora el movilado. ¿Qué otras partes tenemos? Tenemos algunos traen hélice. La hélice puede ser plástica. Puede ser metálica. Entonces, ahora continuaremos con los tipos de conexiones en motores universales. Aquí tenemos las partes fundamentales que conforman un motor. Se la repito. Tenemos el estator. Se encarga de alojar las bobinas de campo y mostrar el campo magnético en el área que se concentra. Las bobinas de campo pueden llevar 150, 200, depende del fabricante, del tamaño del motor. Son las encargadas de generar el campo magnético que me va a inducir sobre el inducido para que se mueva. Tenemos el portascobillas. Tenemos las escobillas, las armaduras y los bujes. Esas son las partes que conforman un motor universal. Estas partes se las van a encontrar en pulidoras, en cualquier electrodoméstico que tenga escobillas. La forma de identificar un motor universal es porque tiene el rotor, el devanado, que lo llamamos, el inducido. Tiene un colector y está bobinado y tiene escobillas. Por ejemplo, el motor de arranque de una moto es un motor universal. El arranque de un carro es un motor universal. Siempre tiene carbones y tiene un inducido bobinado. Entonces, así se reconocen los motores universales. Cuando tienen escobillas y tienen un rotor devanado, por ejemplo, las bobinas. Sobre el Mazor.